Y quiero que usted se tome esto muy personal Porque mire, esto es personal para usted Esto tiene su nombre, créalo por la fe Esto es tuyo Y el mensaje que vamos a emitir ahora de parte de Dios Es para ti, que estás aquí presente Y para ustedes que están ahí en sus casas conectados No se dejen distraer Por favor, si usted dispuso su corazón A estar ahora mismo en el canal de YouTube, Facebook O cualquier otra plataforma digital Para recibir este mensaje No te dejes distraer Este mensaje es el siguiente Cuando la mano de Dios viene sobre ti ¿Qué pasa cuando la mano de Dios viene sobre ti? Vamos a iniciar hablando un poquito Acerca de quién era Ezequiel Esta palabra que acabamos de leer La encontramos en uno de los profetas mayores Llamado Ezequiel Porque lleva el nombre del profeta Que lo escribió Que fue precisamente él Ahora, ¿quién era él? ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un hombre importante En los propósitos de Dios Él exactamente vivía en una parte Del pueblo llamada la parte Del reino de Judá Él era usado Por el Señor Tenía dos cargos importantes Era profeta y era sacerdote Pero la Biblia dice Que cuando el pueblo Comenzó a hacer cosas incorrectas Por el amor tan grande Que Dios le tenía Dios siempre usaba una manera Para corregirlo Es importante que usted sepa Que el amor Trae corrección El amor verdadero Busca hacer que la gente Recapacite Escúcheme Hay que tener misericordia La Biblia habla De que nosotros estamos llamados A tener misericordia Pero sabes Hay momentos Donde no es exactamente Solo para mostrar misericordia Sino para dejar Que la gente Se choque Con Las consecuencias De sus malas acciones Y no porque no le amemos Sino porque le amamos demasiado Para que aprenda la lección Entonces Escúcheme Si todo el tiempo Estamos mostrando Misericordia 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 Estamos evitándole A la gente Que se vea de frente Con el resultado De sus malos comportamientos Y eso no es amor Escúcheme Eso no es amor Eso es apoyar un mal Y la Biblia dice Que el Señor Nos ama tanto Que el nos tiene misericordia Claro que si Por su misericordia No hemos sido consumidos Pero también Por causa Del gran amor Que Dios nos tiene El hace que nosotros Nos veamos de frente Con nuestras malas acciones Con los errores Con las consecuencias De las cosas incorrectas Que hacemos Y esto precisamente Fue uno de esos momentos Donde el Señor permite Que por causa De El desvío Por causa De la maldad De la desobediencia Del pueblo Al cual Él amó Y ama tanto Llamado Israel Se levantara Una nación enemiga Llamada Babilonia Y exactamente Babilonia Una potencia De aquellos tiempos Asalta A Israel Y dice la palabra Que los sitia Que Entra a ellos Y oiga A quien se lleva Pregúnteme a quien Se lleva A los líderes Del pueblo Se lleva El líder Del pueblo Al rey Pero además Se lleva A los líderes Los líderes Sociales Los líderes De la corte Los líderes Del templo Entre los que Se llevó Babilonia Estaba Ezequiel Oiga que tremendo Porque cuando El diablo Quiere atacar A alguien Escuche algo Una de las cosas Que primero ataca Es su cabeza Es la manera Como ve Y es la manera Como piensa Déjame decirte algo Dios permite El ataque Para corregir A Israel Pero dentro Del permiso Que tiene el adversario Él no juega A los dados Él va directo A la diana Y él dice Yo no voy a llevarme Cautivo cualquier Loquito Yo me voy a llevar La cabeza Porque si yo logro Que ellos no tengan Cabeza No van a tener Dirección Porque si les quito La cabeza No van a poder Distinguir Lo que les conviene Es importante Que usted sepa Que cuando el diablo Intenta destruirlo Lo primero que ataca Es su mente Y usted va a tener Que buscar ayuda De alguien Que esté pensando bien Porque si en medio De un ataque A mi mente Yo busco a alguien Que también tiene Problemas con su propia mente No me va a llevar A ningún sitio bueno Así que yo necesito Dirección Porque nadie Puede llevar A uno Donde no ha llegado Todavía Necesitas Dirección Necesitas dirección Necesitas dirección La gente La gente te va a llevar Hasta el lugar Donde ellos están Por eso tú tienes Que tener cuidado De con quien tú Te haces juntar Cuando tú decides Crecer en serio Tú vas a tener Que tomar decisiones Radicales A veces contrarias A lo que tu corazón Desea Porque no siempre Lo que tu corazón Quiere Es lo que a ti Te conviene Y a veces Para tú poder Moverte A lo que te conviene Vas a tener Que despedirte De lo que tu corazón Quiere mantener Quiere atado No Si ese es el aplauso Dase lo mejor A tu papá Aleluya Aleluya Hay personas Que se han quedado Físicamente En el mismo lugar Poseyendo exactamente Lo mismo Pero perdieron La cabeza Tienen las mismas Oportunidades Tienen la misma Familia El mismo empleo El mismo ministerio Pero perdieron La cabeza No dejes Que el diablo Te robe tu cabeza No cambies Oro por espejito No, 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 no No dejes Que el enemigo Te cambie Lo que Dios Te entregó Por caramelos Intoxicados Alguien aquí Dios lo trajo A protegerlo Hoy de algo Alguien aquí Dios lo trajo A protegerlo De algo Y dile al que Te queda al lado Yo no voy a perder Mi cabeza Ay, ay, ay Uff Necesitas buscarte Gente que no te digan Lo que tu quieres oír Sino lo que tu necesitas Necesitas buscarte personas Escúchame Que no te aplaudan Lo que tu quieres Que te aplaudan Sino que te confronten Y aunque a ti te duelan Te hagan entender Que tu no vas bien Si ese es el aplauso Dáselo Mejora tu padre Ay, ay, ay Y diga conmigo No puedo perder la cabeza Uff Es al corazón A veces que le vamos a tener Que hablar y decirle Corazón lo siento Pero tu no me puedes gobernar Corazón lo siento Yo sé lo que tu quieres Yo sé con quien Tu te quieres conectar Pero eso Eso no es tuyo Corazón Eso no es tuyo Eso no te pertenece Eso no es para ti Enfócate en lo que Dios tiene para ti Déjate de estar Envidiando cosas Déjate de estar Cayéndole atrás Cosas que son ajenas Si ese No, no, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Diga conmigo No puedo perder la cabeza No puedo perder la cabeza Babilonia dijo Si le quitamos la cabeza No importa que sean Pueblo importante Porque Que importa Lo que tienen El llamado La riqueza El designio de Dios El propósito Si no tienen cabeza No lo van a valorar Si no tienen cabeza Van a descuidar Lo que valor tiene Si no tienen cabeza Van a perder Lo más Por lo menos Así que yo Ataco la cabeza Y literalmente Se llevaron al rey Y se llevaron Los líderes importantes De la nación Entre los cuales Estaba Ezequiel Pero hay algo Que me llama la atención Y es lo siguiente Desde el cautiverio De Babilonia Dice la Biblia Que algunos de ellos Clamaron a Dios Ay, qué lindo Y que cuando claman A Dios Desde el cautiverio Dios desde el cautiverio Los oyó Este mensaje No es solamente Para la gente Que no puede perder La cabeza Es también Para los que La perdieron Porque hay algo Importante Que Dios Te tiene que decir Hoy es Que no importa Que tan bajo Tú hayas caído Si tú lo llamas Ay, 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 ay Si tú lo llamas Sabes Hoy en día Hay mucha gente Que en otro tiempo Estaba estable Tenía muchas cosas De valor Pero por perder La cabeza Perdió todo Incluyendo El hecho de sentir Que puede levantarse Y volver A ser la persona De valor Que era antes Una de las cosas Que te ministra Satanás Cuando ataca Tu esencia Es tú nunca Vas a poder Volver a ser Una persona De valor Y hoy yo Vengo a romper Ese diseño Diabólico En tu mente Y vengo a decirte En el nombre De Jesús Que a lo vil Y lo menospreciado Del mundo Dios escogió Que el Señor Es experto Haciendo que una Prostituta Se vuelva Una mujer De valor Que el es experto Haciendo que un asesino Se convierta En profeta Que el es experto Haciendo que un sicario Se convierte En el escritor Más importante Del Nuevo Testamento Te tengo que decir Que una mujer Que era prostituta Fue hallada Escúchame Hallada por Dios Digna de misericordia Y luego fue puesta En la genealogía De Jesús En el libro De Mateo Capítulo 1 Ahí se menciona La que era Ramera En la genealogía Del santo De los santos Se menciona Ruth la Moabita La que viene De Moab De la tina De basura Así dice el Señor No me importa De donde tú vienes Lo que traigo Para ti Es liberación Lo que traigo Para ti Es libertad Lo que traigo Para ti Es restauración Alguien aquí Que el diablo Creyó Que no se iba A levantar Hoy Dios Le dice Ay no, 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 no Ayúdame a predicar esto Empújame a tu hermano Y dile Dice el Señor Que tú te levantas Dile a tres Dile a tres Que te levantes Que Dios Tiene cosas grandes Para ti Que no importa Cuántas veces Hayas caído Que no importa Cómo te haya Atacado el enemigo Que no importa Cómo el diablo Se haya ensañado Contigo Que te levantes Que te levantes Que te levantes Pastora Cometí el pecado Del cual Dios Me libertó Ey Siete veces Cae el justo Y siete veces Lo levanta Dios Si alguno pecare Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Todo espíritu de culpa Queda bajo arresto Aquí hoy En serio Te digo Te profetizo Por el poder del Espíritu Que Dios te sana Que Dios te liberta Que Dios te restaura Que el Señor Vuelve y te pone En posición de hijo Dile a tu vecino Por encima de tu error Está la misericordia Y el amor de Dios Para ti Y quiero que usted oiga Desde Babilonia Los cautivos Clamaron Y yo te vengo A decir Que tu padre Que te ama Más de lo que tú Te amas Te dice Si tú desde el hoyo De la depresión En la que te encuentras Me llamas Yo voy a ir Por ti Si tú desde el hoyo De la soledad En la que te encuentras Me llamas Yo voy a ir Por ti Porque yo sé Que hay amigas Tuyas Que se fueron De tu lado Porque no supieron Cómo iban a manejar Ese cuadro Llámame a mí Llámame a mí Yo sé que hay gente Que en un tiempo Te tomaban la llamada Y te respondían El whatsapp Y ya te dejan En visto Pero si tú Me llamas a mí Si tú me llamas A mí Dice el Señor Yo voy a cambiar Tu lamento Por baile Y te voy a quitar El luto Ay, ay, ay Y te voy a ceñir De alegría Alguien está preparado Para ver la gloria De su padre Aquí Dígale a su hermano Viene gloria Dile Prepárate Que se va el luto Tú tienes que ayudarme A soltar esta palabra Dile a alguien Se va el luto Se va el luto Se va el luto Viene cosa nueva Para ti Dice el Señor Se va Shatarrabaqué Se va Se va Se va el luto Dice Dios Ya bastó el tiempo De atrás Para que tú Estés oprimido Ya fue suficiente Para que andes atado Ya fue suficiente Para que seas Un trapo del enemigo Tú no eres Trapo del diablo Tú eres mi hijo Así que yo te restauro Ay, ay, ay Y te lleno De mi espíritu Para que mi propósito Se cumpla en ti Dice el Señor Y desde Babilonia Ezequiel Y otros más Clamaron al Señor Y bueno Dios nunca se deja Dios nunca se hace Esperar Sin responder De alguna manera Aquellos que con corazón Contricto Y humillado Se acercan a él Ay Dios mío Escúchame Por favor Que no te dé vergüenza Acercarte a Dios No creas Que él está lejos Allí en el cielo Para tú alcanzarlo No Dios está aquí Tan cerquita de ti De modo Déjame aclararte algo Que si incluso tú ya Confesaste a Cristo Como tu dueño No es que Él está cerca de ti No, no es así La Biblia dice Que si ya tú Le entregaste tu corazón A él Él se mudó Dentro de ti En ese punto Yo tengo que hacer Una aclaración Porque obviamente Todo el mundo dice Bueno Todos somos hijos de Dios No mi vida Eso no es así No mi amor Dios Nos creó a todos Dios Nos ama a todos Dios No quiere que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero Los hijos de Dios Con legalidad De ser llamados Hijos Los hijos de Dios Reconocidos en el mundo Espiritual Por ángeles Y demonios Los hijos de Dios Sobre los que el Espíritu Santo Está Y dentro de los cuales El Espíritu Santo vive Te voy a decir cuáles son Los que dice Juan Capítulo 1 Verso 12 A los suyos Vino Los suyos No les recibieron Más a los que Les recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Dice la Biblia Si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Tú y tu casa Porque con el corazón Escúchame Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Así que no me diga Bueno Dios Trata conmigo Yo te lo creo Pero una cosa Es que Dios Trate contigo Y otra cosa Es que tú seas hijo Ahora Satanás Tiene un problema Con algunos Que él no quería Que llegaran A este servicio Y es que ellos Entraron Siendo gente Con la que Dios Trata Y hoy se van Siendo gente Legalmente Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Dile a tu hermano Me voy hoy Siendo hijo Vamos dile Soy hijo Donde están los hijos Donde están los hijos Donde están los hijos Y oye lo que dice La palabra Gloria a Dios Que el Señor Se le revela A Ezequiel Y se le aparece Yo quiero que usted Solamente oiga Bueno Dice La mano de Jehová Vino sobre mí Donde estaba Ezequiel En ese momento Él estaba en Babilonia Cómo estaba cautivo Cómo estaba fuera Del lugar Donde él quería estar En incomodidad En una posición Aparente De desventaja En contra del enemigo Pero encima De todo eso La mano de Jehová Vino sobre él No, 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 no Así dice el Señor Tú tranquilo Tranquilo Pastora Se han levantado Contra mí Fuerzas contrarias Bien Pastora Tengo un lío En el trabajo Pastora El diablo Está atacando Mi casa Pastora Hay una guerra Con mi salud Mire Usted no sabe Con lo que estoy peleando Yo vengo a decirte De parte de Dios Tranquilo No, es que no Es que no Es que es a dos Es que es a tres ¿Dónde está la gente Que hoy? ¿Dónde está la gente Que hoy? Necesita decirle A su alma Aleluya Alma mía Tranquila Que Dios Tiene el control De esto Allí en Babilonia Se le aparece Dios al profeta Y yo no tengo Mucho tiempo Para decirte Cómo En primer orden Se le aparece Dice que se le aparece Un carruaje Así mismo Dice la Biblia Con cuatro criaturas Que lo tienen Cargado Y él está Sobre su trono Y el profeta Lo ve Reinando Y él se confunde Y dice Pero esto no es Babilonia Y quizás El Señor Le responde Ay, ay, ay Pero es que yo soy El rey de la tierra No es verdad Que el diablo Tiene control De llama De mi tierra Él opera Con permisos Con permisos Que yo le doy Para traerte A ti en sí El Señor No ha perdido El control De tu situación Ay, el diablo Me está atacando Con todo lo que tiene Mira, déjame decirte algo Con respeto Te voy a decir esto Es cierto Satanás Es una fuerza espiritual Pero fue creado Creado Es una entidad Verdad Con poderes Pero sus poderes Son limitados El Dios tuyo Es ilimitado Y es el creador De todo lo que hay Ay, ay, ay Si hay alguien aquí Que Si hay alguien aquí Que entienda No me importa La brujería Ni la hechicería Ni la Nada De lo que te hayan Podido echar Cuando viene Cristo Necesito a Dios Aquí Dice Dios Se rompen Los reguardos Se rompen Los hechizos Cuando yo llego Al diablo Te tiene que soltar Porque yo llegué Dice el Señor Llegué yo Siéntate un momento Y déjame aclararte esto Pastores Que usted no sabe Que a mí me vendieron Pero Cristo te compró Es que no Es que no Es que ayúdame A predicar esto Y dile a tu hermano La pelea va Vamos dile Tu hermano No te entiende Ve donde un guerrero Que te entienda Dile La pelea va La pelea va La pelea El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defienden Si tú supieras Que tú tienes Una guardia Que te cuida Más poderosa Que todo el sistema De seguridad Que hay en este Planeta tierra Dice Dios Si yo te abriera Los ojos a ti Tu vieras El ejército De ángeles Que yo tengo Cuidándote a ti El que no quiera Lío con Dios Que no se meta Con sus hijos Adora El que no quiera Lío con Ay 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 Con tu padre Que no se meta Contigo Dile a tu hermano Yo no hago nada Al que se levanta Contra mí Dile yo no le hago nada Pero mi papá Dile Pelea por mí Ahora yo quiero Ahora yo quiero Darle este momento A la gente Que tiene padre Aquí Que pelea por ellos Para que tu padre Oiga tu alabanza Para que tu padre Oiga tu alabanza Para que tu padre Oiga tu alabanza Wow Yo siento a Dios Siéntate un momento Y déjame ver Como Dios Dios me ayuda La mano de Jehová Vino sobre mí La mano de Jehová Vino sobre mí Que mano Tu anda buscando A veces nosotros Nos turbamos Cuando hay manos Que no son negadas Manos de personas Que pueden ayudarnos Y se niegan a hacerlo Manos de gente Que en la tierra Tiene cierto nivel De poder Pero no quiere Identificarse Con tu necesidad Y esas cosas A veces nos duelen Nosotros nos sentimos Indignados Porque decimos Wow Pero tu pudieras Ayudarme Y como es que yo Siendo familia tuya Tu viendo mi necesidad Tu no me ayudas Te traigo noticias Mi amor Tu ves esa gente Que a veces No quiere ayudarte No le eches mucho La culpa Ni creas Que se trata de ellos A veces es Dios Que no le permite A ellos Ayudarte a ti Para que cuando Él haga lo que va a hacer Contigo Todo el mundo Tenga que saber Que fue Él Que lo Escúchame 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 A veces La forma de Dios Darte a ti Lo que te va a dar Es a través de gente Que ni siquiera Te conocen mucho Y por qué será Porque siempre Obviamente Dios Va a usar un humano Claro que va a usar Un humano Pero no a uno Que se pase Él La gloria De lo que Dios Va a hacer contigo Déjame ver Déjame explicártelo Dios si va a usar A un humano Para proveerte Algunas cosas Pero no a ese Que luego de que Dios Te lleve Donde te va a llevar Diga Tú estás ahí Porque yo te ayude Es por eso Que Dios Le tiene un tranque A cierta gente Y tú estás guapo Con ellos No ora por ellos Agradece a Dios Por ellos Dale gracias Porque no te dan Lo tuyo Viene de tu padre Alguien tiene que dar Gloria a su padre Aquí Aleluya Aleluya Escucha Dice Dios Ay santo Cuando el hombre Es el que te da Entonces el hombre Te puede quitar Cuando el hombre Te pone Entonces el hombre También te puede Mover de donde te puso Pero dice Dios A ti Te estoy Procesando yo A ti Te patrocina Tu papá No, no Es que lo patrocinado Por el papá De ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso dice el Señor No te turbes Echa fuera la ansiedad Que yo sé cuánto Es que tú debes Yo sé a quién Tú le debes Yo sé lo que te hace falta Esta palabra Es para alguien Que llegó muy turbado Aquí hoy Y así dice Dios Solamente Espera en mí Y haz mi voluntad Porque no solo Te voy a dar Lo que necesitas Te voy a dar Más de lo que Tú esperabas Recibir Si tú Aprendes A confiar Y a esperar En mí Diga conmigo Yo confío En la provisión De mi papá La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu Ay Dios Del cielo Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me puso En medio De un valle Que estaba lleno De huesos Esto me gusta Porque la Biblia Dice que la mano De Jehová Vino sobre el profeta Y lo llevó En el espíritu A un valle Que estaba lleno De huesos Cuando fui a buscar La palabra Mano En el original Hebreo El antiguo testamento Se escribió En el idioma Hebreo El nuevo testamento Se escribió En el idioma griego Y cuando fui Al original Para ver El significado De la palabra Mano En el hebreo Me encontré Con la palabra Yad Que significa Poder Dirección Compañía Dominio Disposición Orden Y ordenamiento Así que haciendo La sustitución De lo que dice Ezequiel Él dice La mano De Jehová Vino sobre mí Pero en el hebreo Dice El poder La dirección La compañía El dominio La disposición El orden Y el ordenamiento De Dios Vino sobre mí Cuando Dios Hace Que el poder De él La dirección De él La compañía El dominio Disposición Orden Y ordenamiento De él Llegue a ti A ti se te olvida Que ya tú Estés en Babilonia Porque Dios Va a hacer Que en el proceso Donde tú estás La mano de él Llegue a ti Y a ti se te olvide Que tú estás enfermo A ti se te olvide Que te pidieron El divorcio A ti se te olvide Que tu empresa Está en números rojos La mano de Jehová Va a ir a visitar A alguien No pero yo siento Una presencia Fuerte aquí Ay, 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 ay La mano La mano Escúchame bien Tú estás esperando Mira qué interesante Dios se aparece Al profeta Y no exactamente Fue para decirle Vámonos de aquí De Babilonia No, en el mismo Babilonia Voy a llevar Mi mano A ti Dice el Señor El que creyó Que tú no tenía Papá El que creyó Que tú era huérfana El que se le olvidó Que yo peleo Por ti Que eres mi hijo Él va a tener Que ver mi mano Sobre ti Van a tener Que ver Mi poder Mi dirección Mi compañía Mi ordenamiento Sobre ti La mano Del Señor Vino sobre mí El poder De Dios Vino sobre mí Estando yo En una aparente Desventaja Cuidado Con lo que te ha hecho Parecer en una Aparente Desventaja Le vengo a hablar A gente que no ha Entendido Por qué Dios No lo ha defendido Por qué Dios No ha obrado Por qué Dios No me ha sacado De esto Pastora Por qué yo no he visto Lo que yo quiero ver De Dios Es ahí En esa aparente Desventaja Que la mano De Dios Va a venir Sobre ti No es que te va a mover Como un rayo Te moví No es que va a demostrarle Aquellos que dijeron Que eso te iba a matar No, 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 no Ayúdame padre No, 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 no Ayúdame padre Ayúdame Dios Dame un segundo Dame un segundo Hay gente que dijo Si Dios la deja pasar Por eso Emma Tú no aguantarías Algunos dijeron Pero otros Peor aún Dijeron Yo no sería capaz De resistir eso Y tienes que tener cuidado Con lo que sale de tu boca Cuidado con lo que sale de tu boca Porque los dichos de nuestra boca Nos atan Y hay gente que oiga lo que hace Yo lo único que no soporto Es que me hablen mal Comienza la gente Que ni mal te estaba hablando A hablarte mal Yo lo único que no resisto Es que hablen de mí Que me murmuren Se activó la murmuración Porque es que tenemos Una batalla Y es espiritual Y los demonios No son sordos Y si tú le estás diciendo Que lo único Que tú no aguantas Es que hablen mal de ti Los demonios dicen Ay me está dando Demasiado problema Y dijo Ya dijo Anótame ahí lo que dijo Que lo único Que no aguanta Coma Es que hablen mal de ella Actívame Todos los secuaces míos Ponlo a hablar de ella Porque si eso es lo que a ella La va a desequilibrar Es que tú tienes que oírme Yo te tengo que decir Por qué Que a ti te están dando Por donde más te duele Y cómo vamos a resolver Ese ligo aquí hoy No Dile a tu hermano Abróchate el cinturón Que tú no viniste de balde Dile que el relajo del diablo Se acaba aquí hoy Que se acaba Te dije Leja más Y cómo se va a acabar Pastora El mismo que activó Que fuiste tú Tienes que desactivar Estamos ready Para lo que Dios Quiere hablar aquí hoy Llegó el momento De tú entender Escúchame Que si Dios Te está dejando pasar Por lo que a ti más te duele Es porque te hizo resistente Para tú resistir Eso Te hizo capaz Te hizo capaz De resistirlo Y te vengo a decir algo La Biblia dice En primera de Corintios 10.31 No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Más fiel es Dios Que no nos dejará Ser tentados Más De lo que podemos Soportar Te tengo que decir Que cuando tú pasas Por lo que creíste Que te iba a matar Ay en una ocasión Yo escribí esto Cuando sobrevives A lo que temías Te das cuenta Que no eras tan débil Como creías Lo voy a volver a decir Cuando sobrevives A lo que temías Te das cuenta Que no eres tan débil Como tú creías Pero no era solamente tú Que creías Que tú eras débil Los demonios También creían Y tú sigues vivo Y tú sigues vivo Ay Dios mío Había gente de tu casa Amigos tuyos Que dijeron Tú no aguantarías Que a ti te dejen Y te dejaron Y tú sigues vivo Ay pero espérate Oye si a ti te hacen eso Tú no tienes Lo que se requiere Para aguantarlo Dile a tu hermano Ahora es que yo voy Para adelante Ahora es que yo soy Más fuerte Porque cuando soy débil Entonces es que soy fuerte Dice la palabra de Dios Dice el Señor Te voy a dejar Creciéndole en la cara A lo que pensó Que te podía matar Cuando crece el trigo Entonces también Aparece la cizaña Y estando en Babilonia Antes de que sacara A su pueblo Dios se le aparece allá Esto está tremendo Dios se va a aparecer En el trabajo tuyo allá Donde están todos los eires tuyos Loco porque a ti te despidan Allá se va a aparecer Dios Allá Se le va a aparecer a tu jefe Allá Se le va a aparecer a tu supervisor Allá Dios se va a aparecer a tus profesores En la universidad Allá Se le va a aparecer a los miembros De tu casa Que se han levantado en contra De lo que Dios está haciendo contigo Dios se le va a aparecer Allá Como se le apareció a Ezequiel Y dice el profeta La mano del Señor Vino sobre mí Y te voy a decir algo El tema de este mensaje Más que nada es Cuando la mano de Dios Viene sobre ti Y mi pregunta en este punto aquí es ¿Quiénes están listos Para que la mano de Dios Venga sobre ellos? Todo el que esté listo Levánteme la mano Ahora dile a tu vecino Prepárate para ver La mano de Dios sobre mí Dile a dos ahora mismo Dile prepárate para ver La mano de Dios Sobre mí ¿Dónde está la gente Ready para ver La mano de Dios Sobre ellos? Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver Sobre ti? Vamos a ver sobre ti El poder de Dios Manifestado ¿Qué es hoy? ¿A cómo estamos? Julio 19 Anótame la fecha En donde tú quieras Pero yo profetizo Por dirección Del Espíritu Santo Que está en mí Que hoy hay un cambio En tu vida Que hoy hay un cambio En tu vida Que hoy hay No, no, no Hoy hay un cambio En tu vida Hoy ese espíritu De estancamiento Que no te dejaba avanzar Cae 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 En el nombre De Jesús Hoy hay un cambio En tu vida Y oye lo que dice La palabra Que además De a Ezequiel La mano del Señor También llegó Sobre otros ¿Cómo va a llegar Sobre ti En la noche de hoy? Y dice la Biblia En Jeremías Óigame Ay Dios mío Que también Al profeta Jeremías La mano de Dios Le llegó Oiga cómo Porque esto es para ti Y esto mire Cuando yo lo estaba preparando Yo solamente sentía En mi corazón Que de verdad Dios hizo Que hoy aquí Llegar a la gente Que este mensaje Le encaja perfectamente Diga conmigo Ese soy yo Además de a Ezequiel La mano de Dios Llegó Sobre Jeremías Y en cuanto a Jeremías Dice la palabra Que el Señor Le habla diciendo Yo sé que estás En medio de un pueblo hostil Pero no temas Delante de ellos Porque yo estoy contigo Para librarte Dice el Señor Y dice la Biblia Que Dios tocó Con su mano La boca del profeta Jeremías Escucha lo que te voy A profetizar Por dirección de Dios Hoy aquí Dios toca Tu boca Y en tu boca Van a haber Palabras de firmeza Porque hay gente Que ni siquiera Las palabras correctas Las ha tenido Para poder responder Al proceso Que ha vivido Siento a Dios Aquí Te ha atacado Un espíritu De intimidación De miedo Que te ha apagado La voz Tu voz se libera Hoy Pero no para hablar Conforme a tu propia Capacidad Ni a tu carne Ni a tu intelecto No es Para hablarle mal A quien te está Hablando mal Es para hablar vida Va a salir vida Va a salir vida De tu boca Dios te va a dar Una sabiduría Que va a salir De tu boca Para dejar en vergüenza Todo el que te ha querido Avergonzar a ti Ay Dios mío Viene sabiduría De Dios Para tu boca La mano La mano Del Señor Vino a la boca De Jeremías Y dice que Con la mano De Dios Ay Dios mío Fue tocada La boca del profeta Y el Señor Le dice He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Y te he puesto Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar Yo no sé Quién aquí Yo sé que el espíritu Correcto Lo va a recibir Y esta palabra Va a encajar En el espíritu Correcto La voy a soltar Escúchame Hay momentos Donde el enemigo No solo te ataca Sino literalmente Que te quita La firmeza De palabras Y hay gente aquí Que se ha dejado Amedrentar Por todo lo que Está oyendo No a todos Se les responde Pero a lo que Tú sí le tengas Que responder Siento a Dios El Señor Te va a dar Las palabras Que va a hacer Que el otro No sepa Cómo te va a responder A ti Viene sobre ti Palabras tan sabias Para tus hijos Atados Que ellos No van a poder Discutir contigo más Pero no es palabra Tuya Es palabra de Dios A través de tu boca Si Ay 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 Así dice el Señor Te voy a dar Palabra a ti Para que el que Te esté haciendo La guerra Vea que mientras Más te manda fuego Tú le mandas bendición Y ellos van a decir ¿Y por qué Que yo no te amargo? Y tú no vas a poder Entender Exactamente Humanamente No lo vas a poder entender Lo vas a entender En el espíritu Porque lo que va a poner Dios en ti Es palabra Por el espíritu Ay siento A Dios aquí Tu idioma Va a ser distinto Al de tus amigas Tus palabras Van a ser distinta A la de tu familia Tu familia Te va a pedir Que tú te vengues Y tú le va a decir No Yo no tengo que hacer eso Dios va a pelear Por mí Viene sabiduría Para la gente Que llegó hoy aquí Y si usted lo cree Dele fuerte Dele fuerte El aplauso Al Señor Dios me dice Que pone palabra En tu boca Dios mío Siento a mi padre Viene la mano Del Señor A tocar tu boca Y a un gente Que tú no sabías Qué consejo Tú le ibas a dar Porque vienen Donde te a buscar Consejo Y a veces tú no sabes Qué es lo que le va a decir Prepárate que se abre Tu mente Y tu boca Va a ser una llave De sabiduría Esta palabra Es muy específica Para más de días Que llegaron aquí Dile a tu vecino De ahora en adelante No soy yo Que voy a hablar Dile Es el Señor Que va a hablar A través de mí Porque hoy El Señor Toma mi boca Para entonces Yo decir Las palabras Que Él pone en mí Dice además La Biblia Que el Señor Vino sobre otro Hombre de él Un instrumento De él En el Antiguo Testamento Llamado Elías ¿Cómo se llamaba? Elías Y dice Ay no, 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 no Ahora sí Es verdad Dile a tu hermano Abróchate el cinturón Pero ahora mismo ¿Quiénes aquí están listos Para ver la mano de Dios Viniendo sobre ellos? ¿Quiénes aquí están listos Para ver la mano de Dios Viniendo sobre ellos En palabras de sabiduría Hay otra manifestación De la mano de Dios Viniendo sobre alguien Dice el libro de Primera de Reyes Capítulo 18 Verso 46 Que la mano de Dios Que la mano de Dios Estuvo sobre Elías Y que le dio poder a Elías Para correr Y corrió tan velozmente Que llegó a Jezreel Antes de que Acat En su caballo Entrenado Para correr rápido Llegar a allá No, pero ayúdame padre A desarmar esto Elías no tiene caballo Él tiene la mano de Dios Sobre él Dame un segundo Si tú crees que a ti La gente que tiene cosas Te puede echar de y qué ¿Cómo decimos aquí? No voy a decir eso La gente de allá No lo entiende Hay gente que le gusta El exhibicionismo Y te exhibe a ti Lo que ellos creen Que cuando tú ves Tú te sientes desventajado Eso ellos lo piensan Porque no conocen al Dios Que tú le sirves No, no, no Déjame hablarte Déjame hablarte Que fue Dios Que me trajo aquí Déjame aclararte algo Vida mía Que esta palabra Es para ti Tengo a Elías Que no tiene caballo Tenemos al rey Que tiene un caballo Entrenado para correr rápido Cuando se armaba una guerra Habían caballos adiestrados Para correr rápido Y sacar al rey De la guerra Para que no lo maten En ese caballo Andaba el rey Ese caballo Corría rápido Pero la mano de Dios La mano de Dios Vino sobre Elías Y dice que le dio Tanto poder para correr Que Elías se le adelantó Al rey Y a su caballo Y llegó primero que ellos A Israel No, espérate, espérate ¿A dónde practicó Elías Para correr así? No practicó ¿Y qué fue lo que hizo? Que oró O sea que si tú oras No, déjame hablar con 10 Déjame hablar con 15 Dile al que te queda al lado Si yo oro Si yo oro Si yo oro Van a pasar milagros En mi casa Si yo oro Vamos a tener ¡Aleluya! La manifestación De lo que no hemos visto Todavía Elías ¿Quién te entrenó Para correr así? No me entrenaron Elías Dime ¿A qué maratón Fue el que tú fuiste? No fui Elías ¿Cuál de todos los atletas Fue el que te entrenó? Félix Sánchez No, no lo conozco Ayúdame Dios ¿Que quién fue? ¿Que quién fue? Es que yo te tengo que decir Que yo solamente oré Que se prepare la gente Que ora aquí No, es que yo no sé No sé No sé No sé No sé Dios te va a dar agilidad Dios te va a dar agilidad Y te vas a ir delante De muchos que tienen carruajes Preparados para correr rápido El caballo se alista Para el día de la carrera Pero la victoria Se la da Jehová Así me dice el Señor Hay gente que creyó Que tú ibas en desventaja A ellos lo que se le olvidó Ay, ay, ay Que yo sé poner tu pie rápido Que yo soy el que tiene la llave Para abrirte puerta Que ellos quisieron cerrarte Que yo soy el que te hace Aleluya Tener victoria En cada una de tus batallas Escucha Dice el Señor Solamente conéctate conmigo Que la agilidad de los pies Te la doy yo Solamente conéctate conmigo Que la agilidad de las palabras Te la doy yo Conéctate conmigo Y deja que todo el que parece Que te quiere llevar ventaja Que se vaya adelante Que tú vas a llegar En el tiempo Que yo te dije Que tú vas a llegar No hay diablo Que pueda atrasarte No, no, no Empújame a dos Y dile No hay forma De que el diablo Me estanque Dile yo estoy conectado Con el que me da Con el que me da Con el que me da La agilidad Que yo necesito Siento a mi padre Siento a mi padre Dice la biblia Jehová es el que hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace andar Él adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos Para la guerra El Señor es el que Adiestra El Señor es el que Equipa El Señor es el que Da sabiduría El Señor es el que Da agilidad Escúchame Pedro Siendo del burgo Dice la biblia No yo En un mensaje Se ganó a tres mil Pero Pedro ¿Qué fue lo que pasó? No sé ¿Quién te entrenó? Ay siento a Dios aquí Hay gente que Dios Le ha estado entrenando Tú no tienes con qué Pagar un coach Tú no necesitas pagarlo A ti te han estado dando Mentoría personalizada Ay no, no, no El coach de los coach No, no, no Es que yo quiero La gente que pueda adorar La gente que pueda adorar Aquí que diga No soy yo Es la mano de Dios Siéntate Esto está fuerte Los profesores de la universidad Te pueden enseñar La materia que te dan Pero a muchos de ellos Tú estás capacitado Para enseñarle La revelación Que tú tienes El salmista decía Dios me hizo más sabio Que mis profesores Cuando usted se conecta Con Dios Usted deja de ser Un idiota No, no Es que yo te voy a decir Con respeto La gente que parece Estúpida Idiota Cuando se conecta Con Dios Déjame explicarte Los Moisés Era tartamudo Y Dios le dijo Mira Viene Moisés Y que yo no sé Hablar muy bien Ahí está mi hermano Aarón Él habla mejor Que yo Y dice el Señor Mira Yo conozco a tu hermano Aarón Suma Y como quiera Te escogí a ti Dice el Señor Tu debilidad No detiene mi poder Tú están Es que no Es que tú no me vas a parar Es que te voy a usar Por encima de tu debilidad Alguien está aquí Que pueda decirle A su hermano Tu debilidad No va a parar Lo que Dios Quiere hacer contigo No la va a parar Llegaste primero Yo me imagino Acá Elías Con qué caballo Tú llegaste aquí No tengo caballo Espérate Elías Que en Israel No hay un caballo Más rápido que el mío ¿Qué pasó ahí? No lo sé Pero yo soy el rey ¿Cómo tú te le adelantaste al rey? Yo no estaba Yo no estaba tratando De adelantarme a ti Acá Yo solamente me conecté Con quien reina sobre ti Ay, ay, ay Si ese es el aplauso Si ese es el aplauso Si ese Ay, 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 ay Dáselo bien Dáselo bien Dáselo bien Y esto ya aterrizando Ay, dile a tu hermano Te dije que te agarre Pero ahora dile Es ahora que tiene que agarrar Dile Si no te agarra No soy responsable ¿Qué le dio la mano de Dios A Jeremías? Facilidad de qué De palabras ¿Qué le dio la mano de Dios A Elías? Agilidad Para correr Y aquí Oiga lo que le dio A Neemías Dice la palabra Que la mano de Dios Estuvo con Neemías En Neemías 2 7 al 8 Y dice que Por la mano O dice Neemías Fielmente Porque la mano Porque la mano Benéfica de Dios Estuvo conmigo A mí me proveyeron Todos los recursos Para la construcción Y me dieron cartas Que me franquearon el paso Cuando usted busca La palabra franquear En el diccionario Se encuentra con La siguiente definición Franquear en el diccionario Es quitar obstáculos Y abrir la puerta Para que algo pase Sin impedimento Así dice Dios No es que yo no sé Dónde está la gente Que se lleve esta palabra hoy Dice el Señor Pusieron obstáculo A que a ti te llamen Para esa promoción Tu currículum Lo sacaron Para que a ti no te llamaran Trataron de hacer Que tú no fueras candidato Para lo que yo tengo Preparado para ti Dice el Señor Tú parecías en desventaja Tu currículum Estaba abajo Atrás Yo lo saco de atrás Y lo pongo adelante Se quitan los impedimentos Alguien que va a recibir Una llamada en estos días Va a entender De que estamos hablando aquí Cuando a ti te llamen Del consulado Del caso atrasado Tú vas a Tú vas a ver De que estamos hablando aquí Casos atrasados Papeles en atraso Me revela el Espíritu Santo Espíritu de Dios Todo bloqueo Padre Quítalo ahora Dios mío Franquea el paso Franquea el paso De la gente Que ha estado esperando Su tiempo aquí Señor Tú traiste esta palabra A esta casa Y nosotros te creemos Dios Padre Casos estancados En las cortes Donde se está peleando Terrenos grandes Prepárate Que te están Franqueando el paso Tú te habías Olvidado De ese caso Vienen noticias Prepárense La gente De soplo de vida Porque vamos a ver Testimonios aquí Yo lo siento El Espíritu Santo Me está quemando Y me está diciendo Hay gente Que habían perdido La esperanza Pero yo hoy vengo A franquearles el paso Yo hoy vengo A decirles Que yo no me había Olvidado de eso Es que eso Tenía su tiempo Dentro de mi agenda Si usted lo cree Dele fuerte El aplauso al Señor Déselo fuerte Déselo fuerte Y Ezequiel testifica Y dice Ay, 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 ay Ezequiel dice Ay Y me preguntó El Señor Vivirán estos huesos Me preguntó Dios Vivirán estos huesos ¿A quién Dios Le preguntó? Dígamelo Sin ningún tipo De miedo ¿A quién? Al profeta Ezequiel Dios le pregunta Ven acá Profeta Yo necesito saber Tu opinión Tu opinión Mira tú Estos huesos Que están aquí Dios Mayra Mira tú Este valle De huesos Ven acá Ven acá Profeta Dime ¿Qué tú crees? Dios mío Mira iglesia Perdóname Pero te tengo Que decir algo Ten cuidado Porque mira Lo que pasa El que se pone A mirar huesos Puede que pierda La esperanza En los huesos Pero que la condición De los huesos No te lleve A perder La esperanza En el Dios Que hace posible Lo imposible Porque el problema De alguna gente Es Que están mirando Huesos Y ellos Están dejando Que su opinión Se vea Influenciada O contaminada Por lo que están viendo Entonces el Señor Lo que quiere ver A qué Exactamente A qué tú le estás Prestando atención No, pero déjame decirte Lo que pasa Cuando los huesos Te quitan la vista De Dios Es ahí donde tú Comienzas a creer Que no pueden resucitar Pero cuando tú Por encima de estar En un valle Lleno de huesos Sigue mirando a Dios Dios mío Quizás hay gente Aquí mirando Cosas muy difíciles Y complicadas Pero hoy Dios Te está preguntando Qué tú ves Qué tú crees Al profeta Le dice Profeta Vivirán estos huesos En la Biblia Usted se encuentra Con varias ocasiones Donde Dios le pregunta Cosas a la gente Y lo bueno de Dios Es que Él nunca pregunta Porque Él no sabe Señores Dios no te pregunta Para que tú le digas Porque Él no sabe No Él todo lo sabe Dice la Biblia Que todavía Yo no he hablado Yo no he hablado nada Dice el salmista No está la palabra En mi boca Y ya tú sabías Lo que yo iba a decir Tú lo sabes todo Ahora la pregunta Para que Dios me pregunta Él pregunta Para que se quede expuesto Lo que hay dentro de ti Por ejemplo Observa esto Adán ¿Dónde tú estás? ¿Tú crees que Dios No sabía Dónde estaba Adán? Según el original hebreo Es Adán ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste De la posición de honra Que yo te di Adán? ¿Por qué dejaste Que una Una mordida De un árbol Del fruto de un árbol Te quitara tanto Adán? ¿Por qué te moviste? Pero luego El Señor le pregunta A Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? También a Caín Le pregunta ¿Dónde está tu hermano Abel? Ahora el profeta Le dice Vivirán estos huesos Y el profeta dice Bueno Solo tú Jehová Lo sabes Lo bueno Es que Dios Lo involucra Directamente a él Y si tú eres De lo que dice A mí no me involucren No va a pasar Porque precisamente Lo que parece imposible Es a través de ti Que Dios Que Dios lo va a hacer Que Dios lo va a hacer Posible Y si usted No lo Mire, mire, mire Si usted Si usted lo cree De verdad Dele el aplauso fuerte Al Señor Vivirán estos huesos Tú lo sabes Y el Señor dijo Entonces profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oigan Palabra de Dios Así ha dicho El Señor A esos huesos Aquí yo hago Entrar en ustedes Espíritu Y vivirán Y pondré Tendones Pondré Carne Y pondré Piel En ustedes Y dice la palabra Que el profeta Profetizó ¿Cómo profetizó Él? Como le fue dicho ¿Dónde que hay Un problema De estancamiento En el milagro Que muchos de ustedes Debieron de recibir Hace rato? Que Dios le da una palabra Y usted lo está haciendo A su manera Dios me dijo Que va a hacer Revivir tal cosa Y que va A resolver tal cosa Y que va a hacer Sí Pero aquí hay Unas instrucciones De Dios Que el profeta Tiene que seguir Y sin cambiarla Hay gente Que le gusta Cambiar Lo que Dios Le dice Que deben hacer Dios le dice Sírveme Y ellos dicen Yo tengo mi forma De servirle a Dios Es que Dios No quiere que tú Le sirva con tu forma Porque ya Él estableció La forma de Él Para servirle Aleluya Dios te dice Entrégame lo que tú eres Que yo quiero tu vida Para usarla Yo le puedo dar A Dios Cada 15 días Yo puedo pasar por allá ¿A qué hora el servicio? Cada 15 me pueden ver Dice Dios Que no es cada 15 Te quiero Completo Y permanentemente Para tratar contigo Pero ellos cambian Las instrucciones De Dios Y el profeta Ezequiel No cambió Instrucciones De Dios Sino que Dios Le dijo Lo que tenía Que hacer Y dice Oiga lo que dice Él dice Y yo profeticé Como me fue Mandado Y la victoria La tiene La gente Que hace Como Dios Le ha mandado Dios Dios mío Y si tú has visto Favores de Dios Hasta aquí Haciendo cosas Medio según tu instrucción Y medio según La instrucción de Dios Imagínate el cambio El giro La avalancha de bendición Que tú vas a tener Cuando saques Tu instrucción Para solo Dejarte guiar Por la instrucción De Dios Si tú crees Que tú has sido Bendecido Hasta ahora Te equivocaste Bendecido Vas a ser Cuando Dios Lleva el timón Y cuando Todo lo que tú hagas Se deje Guiar Por instrucción De Dios Alguien dice Amén aquí Profeticé Como profetizó El profeta Como le fue Mandado Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Aleluya Y miré Y aquí Habían tendones Sobre ellos Y a la carne Subió Y la piel Cubrió Pero Ay Dios Pero No había Espíritu En ellos Siento a Dios Aquí Santo Dios Da instrucciones Por parte De acuerdo A que también Yo sigo El bloque A de instrucciones Déjame ver De acuerdo A que también Yo me graduo De primaria Me llevan A la secundaria Vamos a ver Que tan bueno Tú eres Profeta Siguiendo instrucciones Profetiza Y a esto Esto Dile así Así El profeta No coge Esa Y dice Yo no le sumo Ni una onza Ni le quito Una onza Yo soy Reflejo Y extensión De Dios Mi voluntad Tiene que saber Que ya no es Importante Porque yo cambié Mi voluntad Por la voluntad De él Así que yo Profeticé Como me fue Dicho Y profeticé Como me fue Dicho Y cuando hice Lo que Dios Me dijo Vi lo que Dios Me prometió Ay yo tengo Espérese Me dan dos minutos Más para terminar Esto Cuando hice Lo que Dios Me dijo Vi lo que me Prometió Pastora Yesenia Porque yo no he visto Lo que Dios Me prometió Dios no falla El problema Y el fallo No está en lo que Dios te prometió Está en la manera Como tú has seguido La instrucción Este mensaje Es para alguien Dios no falla Dice la palabra Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo No hará Habló Y no se manifestará Claro que sí ¿Qué falló? Dios No Dios no Yo ¿En qué? Yo estoy aquí Una cosa es estar Y otra cosa es estar Siguiendo instrucciones Y el profeta dice Yo profeticé Como se me mandó Y luego De que hice El bloque A De instrucción Me dijo el Señor Ya yo puedo confiar En ti Para lo próximo Ay Dios mío Yo no soy confiable Hasta que no le sigo La instrucción Al Señor Ahora yo quiero Hablar un segundo Con los que sí Han seguido instrucción Aquí Porque quizá Usted dice Pero Dios me mandó A mí a profetizar Y es verdad Yo vi aquí Yo vi carne Yo vi hueso Yo vi piel Pero ven acá Y la vida Dice el Señor Como tú hiciste Lo que yo te dije Con los huesos Ahora prepárate Ahora prepárate Yo Mire la palabra Que a mí Me sacudió El espíritu De todo esto Fue esta El Señor Le habla al profeta Y le dice Ahora que seguiste Instrucción Profetiza El espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di Al espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven Espíritu Ven De los cuatro Vientos El Señor No le llamó Al espíritu Al profeta Él no dijo Profeta Lo tuyo Llega hasta aquí Ahora yo te voy a llamar Al espíritu Espíritu Ven para que le ponga vida No, 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 no Profeta Llama Tú Llama Al espíritu Dame un segundo Dame un segundo ¿Por qué no lo llamo Al principio? Hay un nivel De autoridad En el mundo espiritual Que te la da La obediencia A la instrucción No, es que yo no sé Con quién vine a hablar Aquí Tú crees Que a ti te la da El cargo Ser pastor Ser pastora No Te voy a decir algo Hay gente Aunque tú no lo creas Que no tienen cargo Y sustentan Con su autoridad En el mundo espiritual Los cargos Que tú ves Alguien dijo En una ocasión Los que gobiernan La tierra No son los presidentes Y cómo así pastora No, no son los presidentes Y quiénes La gente que ora Ay, ay, ay Se armó aquí Dile al que te queda Al lado Desde hoy Comienza mi gobierno Vamos Dile desde hoy Comienza mi gobierno Desde hoy Desde hoy Desde hoy Desde hoy Desde hoy Le voy a decir algo Siento a Dios aquí Hace un tiempo Atras santo El Señor me levantó A orar por una persona X Y yo no mire De verdad Fue algo muy espiritual Porque yo ni pensando En esa persona estaba Solamente sé Que a las tres Dios Me mandó a orar Y yo comencé a clamar Señor La cubro Donde quiera que esté Señor Desarmó todo ataque Del diablo En contra de ella Ahora Al otro día Me llama Y me dice Quiero testificarle Que anoche Venía manejando Y venía sola A la base Y yo me dormí En el carro Y yo no sé Cómo fue Que llegué a mi casa Yo lo único Que sé Es que Dios Me trae Se necesita gente Gente que ore Gente que ore Gente que ore Desármale la agenda Al diablo de muerte En tu casa Orando 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 Desármale la agenda De destrucción Al enemigo Orando Y yo termino con esto Yo siento a mi padre Porque voy a hacer Una oración por sanidad Ustedes ven Que no tenemos espacio ¿Verdad? Aquí Para comenzar a llamar Pero usted sabe Yo no necesito llamar La gente El Espíritu Santo Que está aquí Ya comenzó a sanar Con la palabra Aquí Y la gente Que lo sabe Que dé gloria A Dios Ahora Porque aquí Está la gloria De mi papá Él está aquí Para sanar Él está aquí Para restaurar En esta noche Y oye Lo que dice La palabra Gloria a Dios El Señor Le habla Al profeta Y le dice Profeta Llama Al Espíritu Oiga que fuerte Profeta Profetiza Profetízale Al Espíritu Y dile Al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven De los cuatro Vientos ¿Cómo es eso Que profeta Llama al Espíritu? Señor Usted cree Que cualquiera Que puede llamar Al Espíritu Hay gente Que dice Yo lo hago En el nombre De Dios Yo lo hago En el nombre De Jesús Porque Dios A todos No tiene por igual Señor Y eso Cuento de camino Señores No se dejen Llevar de eso Eso no es bíblico Dios nos ama A todos Todos somos criaturas Pero por favor Hay que tener Un posicionamiento En el mundo espiritual Escúchame Dame un break Yo no puedo ir Mañana a mi vida Donde tú trabajas Aparecerme ahí De que yo soy Empleada de aquí Lo primero que me van A buscar en el récord Si yo nunca llené Una solicitud Para estar ahí A mi no me reconocen Mucho menos Yo voy a aparecer En la nómina Tú estás Yo no Tú eres Que estás Yo no Porque yo no apliqué Ni siquiera Para estar ahí Tú quieres entrar En esto Lama Dice el Señor Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Abre Yo entro Y seno Con él Escúchame Hay dos Familias En la tierra Está la familia De Cristo Y está la familia Que tiene Como Fuente De donde viene A Adán Y usted va a decir Pero todos salimos De Adán Si todos Porque lo que ahora Somos hijos de Dios Éramos hijos de Adán Hijo de pecado Pero por el arrepentimiento Nos hicimos hijos de Dios Quien no confiesa a Jesús Necesita hacerlo Para poder ser llamado hijo Ahora que Dios tiene misericordia de todos Si la Biblia dice que le hace salir el sol Sobre buenos y malos Pero no estamos hablando de sol Aquí estamos hablando de autoridad Para llamar al Espíritu Siento a Dios Profeta llama al Espíritu Llama al Espíritu Y profeticé Yo profeticé al Espíritu ¿Por qué el Señor le dice al profeta Llama al Espíritu? Es como si le dijera El Espíritu va a reconocer tu voz Y este mensaje termina aquí Para yo orar por sanidad Y milagros en esta hora Así me dice Dios Aquí hay gente que por haberle obedecido Al Señor Aun cuando no se entendía Lo que Él te mandó a hacer Ahora el Espíritu reconoce tu voz Tú tienes una autoridad fuerte En el mundo espiritual Y el Espíritu reconoce tu voz Le voy a hablar a la gente Que tiene que llamar al Espíritu aquí Así dice el Señor Llama al Espíritu Sobre esa necesidad que tienes Y el Espíritu se va a glorificar En tu necesidad Llámalo en esa necesidad En esa enfermedad En ese ataque En esa situación adversa Que estás enfrentando Llama al Espíritu Y para los que siguen pensando De que cualquiera hora Cualquiera llama Te voy a recordar lo que pasó Con los exorcistas ambulantes Del libro de los hechos Se pusieron a reprender demonios En el Cristo En Jesús En el nombre de Jesús El que predica a Pablo Vienen los demonios Le dicen a los exorcistas ambulantes Espérate A Jesús conozco Sé quién es Pablo Y ustedes De dónde Adora Díganme De dónde salieron Ustedes Cualquiera no tiene autoridad Sobre los demonios Se necesita Tener obediencia a Dios Y tener al Espíritu Si usted le va a dar Ese aplauso No Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Suba aquí El ministerio de adoración Aquí está Dios Es una noche de salvación Lo voy a volver a decir Deliberación De milagros De sanidad Yo ahora voy a comenzar A ministrar En hora buena Aquí está el Espíritu Santo Y Dios me dijo Que va a hacer hoy Sanidades aquí Y le voy a decir algo Yo quiero que usted sepa Que yo le creo a Dios Porque yo lo he visto sanar Ustedes saben esa canción Señores Yo lo he visto sanar Y al muerto resucita No me digas Vamos a adorar Cierra tus ojos Quiero que los que necesitan Un milagro de Dios Ahora Cierran sus ojos Y levanten su mano Señor Mira este pueblo Yo he predicado Lo que tú me permitiste Predicar Lo que tú me diste Para edificarlos Señor Yo no tengo Nada que dar Quien das Eres tú Pero una cosa Yo sé Tu gloria está aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dios mío Pero qué es esto Siento que hay alguien Que tenía un tumor Emma Y ese tumor Desaparece en la noche De hoy La cirugía no va Pude ver Pude ver ahora Lo vi Grande Grande Los médicos Ya habían dicho Es inevitable Que hagamos la cirugía Y dice Dios Te vas sana De aquí hoy Te vas sana De aquí hoy Ese tumor Desaparece Aquí hoy Y en el nombre De Jesús Desaparece Y cuando te vuelvas A hacer Otra radiografía Vas a ver Quién fue Que te sanó Señor Oro para que ahora La persona que tú Acabas de sanar En este lugar Reciba la confirmación De tu espíritu Con un toque Con un toque Especial De modo que ella Lo sienta Dios que lo sienta Ahora Que tú has Estirpado Que tú has Estirpado Ese tumor Emma Porque a ti Te ha placido Hacerlo hoy Siento la gloria De mi padre Aquí Espíritu santo Gracias Porque ha Desaparecido Para la gloria Tuya Toda hernia Vizcal Ahora Ay, 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 ay Vamos a adorar Ay, quiero comunión Porque aquí están Los ángeles de Dios Operando Suama Indama Soko Bo Shandarabaka Hernia Vizcal Desaparecen ahora En el nombre de Jesús Quiero la gente Que está conectada Igualmente A la expectativa De lo que Dios Ha de hacer Con ustedes ahí Porque allá Se mueve Dios A través de la pantalla E igualmente Comienza a sanar Igualmente Comienza a liberar Comienza a moverse En sanidad Y en milagros Dios sigue moviéndose Aquí Y vuelvo a decir Tu humor Ha sido estirpado En esta noche Santo Dios Quema Dios Quema Dios Oro Dios Para que esa persona Ahora pueda tocarse En el área Donde sentía Ese ataque En su cuerpo Y vea Que ha desaparecido Que ha desaparecido Que ha sido Estirpado Ese tumor Toda hernia Discal Desaparece Toda hernia Discal Desaparece Dios mío Que es esto Espíritu Santo De Dios Tú estás aquí Sanando Ay, 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 ay No conozco El diagnóstico Que te hayan dado Pero sé Que el sanador Por excelencia Está aquí Regulando Regulando Todo lo que no estaba Bien en tu cuerpo Recibe el toque Sanador De tu padre Recibe el toque Sanador De tu padre En vías respiratorias En pulmones En la piel En la cabeza En los huesos En el corazón En el hígado En cada uno De tus órganos Sanidad de Dios 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 En el nombre de Jesús Sanidad de Dios Ay Dios mío Todo dolor en el cuerpo Dolor de espalda Dolor de cabeza Dolor en la columna Dolor en los pies Torcedura Eh 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 Problemas endócrinos Oh, sacate Le, 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 le Problemas de la piel Aquí está sanando El médico Por excelencia Yo te siento padre Yo te siento padre Centro Centro la guardia De los ángeles Centro la guardia De los ángeles A soplo de vida Centro la guardia De los ángeles Centro Eca, bache Ale, bele, le, 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 le Adórale Adórale Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Ay sanidad Ay sanidad Ay sanidad Se interesa hoy, ahí está, ahí está, ahí está Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Problemas de presión arterial, de azúcar, de insomnio, de la vista, no importa lo que sea, como sea, como se llame. Todo azote de enfermedad, enfermedades heredadas, toda maldición ancestral queda quebrantada aquí hoy. Toda herencia de maldición queda quebrantada aquí hoy. Queremos la genética de Cristo en cada uno de sus hijos. Diabetes heredada, problemas de presión arterial heredado, cáncer, recabase, Fuera, suca, fuera, Dios mío, suca, huatoboca. Quiero la gente de guerra, orando conmigo, ahí está Dios sanando, ahí está Dios sanando. Noche de milagros, noche de milagros, noche de milagros, noche de milagros, noche de milagros en el nombre de Jesús. Vamos, Él saná. Recibe tu milagros, noche de milagros, noche de milagros, noche de milagros. Recibe tu milagros hoy, recibe tu milagros hoy, recibelo en el nombre de Jesús. Ahora, gente que está bajo el sonido de mi voz, caminando con muleta. Creo que tus huesos se enderezan ahora. Dios mío. Aquí está el ortopeda por excelencia. Se restaura, se restauran esos huesos. Se restauran esos huesos. Se restauran esos huesos. ¡Problema de asma! ¡Suka! ¡Suka! ¡Y yo no he visto juntas! ¡Huelvo a resucitar! ¡No me digas que no fuera! ¡Se da laición! ¡No me digas que no fuera! Quedas sano, quedas sano en el nombre de Jesús. Quiero que por la fe te lleves tu mano al área afectada de tu cuerpo, si se puede. Escucha la instrucción, por la fe lleva la mano al área afectada de tu cuerpo, si se puede. Yo no te tengo que ir a tocar, el Señor te está tocando ahora. En el nombre de Jesús. Ahí está, hay gente que están sintiendo un calor ahora, ahí está la sanidad de Dios sobre ti. Recibe tu milagro, recibe tu milagro. Pero siento a mi Padre aquí, siento al Espíritu Santo de Dios. Dios sabe que yo recibí esa palabra y Dios me dijo el miércoles voy a hacer milagros aquí. Y yo sé que hoy hay gente que se va sana de este lugar. Y quiero que lo creas y no lo dudes porque hay gente aquí que Dios está haciendo que se le desaparezca la dolencia ahora mismo en el dolor donde tú sentiste, que Dios te dejó. Hoy hay un milagro que te llevas en esta noche. Hay un milagro que te lo llevas, hay un milagro y lo vas a testificar. Quistes en los senos. Quistes en los senos desaparecen. Problemas de tiroides. Problemas en la cabeza. Gente con amenaza, con amenaza de aborto aquí mujeres, con amenaza de aborto cancelo toda agenda del diablo en contra del fruto de tu vientre. Vientres estériles se abren en esta noche. Por el poder de la sangre de Cristo recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro y el que lo crea diga amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Jesús. Y yo quiero preguntar ahora. ¿Quién aquí quiere pertenecer a la familia de Cristo? Vamos. ¿Quién levanta su mano y dice? Pastora, yo quiero ser hijo de Dios. Ya yo no quiero solo ser criatura. Yo le quiero entregar mi corazón a Jesús. ¿Dónde están esas vidas que levantan su mano? Vamos. Todo el que quiere a Jesús aquí hoy. Levante la mano alto. Alto para yo verte. Vamos. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levanta tu mano. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Levanta tu mano. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Aleluya. Veintidós. Aleluya. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Leca, basha. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintidueve. Veinti. Dale la gloria. 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 Amén. 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 Todo el que se suma a este escuadrón de hijos de Dios. A estos hombres y mujeres valientes que hoy dan este paso. Guau, Dios mío, con valentía. Ay, Dios mío, dele fuerte el aplauso. Yo sé que estamos incómodos para llamar gente hasta acá. Pero, ¿sabes? Vamos a hacerlo de igual manera. Vamos a hacerlo de igual manera. Perdónenme la gente que está ahí. Yo quiero que usted venga corriendo aquí. Todavía podemos hacerlo. Todavía podemos hacerlo. Claro que sí. Venga. Pídale el permiso a quien le queda cerca. Dile, discúlpame por incomodarte, pero tengo que correr al altar. Dile, yo necesito hoy públicamente entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero públicamente hoy entregarle mi vida a Jesús. Si hay alguien ahí en la transmisión que quiere igualmente recibir hoy a Jesús en su corazón. Vamos, conéctate con nosotros ahora para hacer esto. Y tú me vas a decir, ¿y cómo, pastora? Solo tienes que repetir esta oración que vamos a hacer. Y para Dios no hay barreras, no hay fronteras. Así que, si la haces, serás tan hijo de Dios como lo somos nosotros. Vamos, todo el que levantó su mano, que camine hasta acá. Ay, Dios mío, mire eso. Ay, pero déselo mejor al Señor, el aplauso. Mire esto, mire esto. Vamos, vamos aquí, iglesia, vamos. Ayúdame a que pasen esas personas que quieren llegar hasta aquí. Ayúdame a que ellos puedan lograr venir. Ayúdame, por favor. Ayúdales a ellos a venir. Mira cómo Dios está trayendo la gente. Mira qué bendición. Guau, qué bendición, gloria a Dios. Qué bendición. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Venga, joven, por aquí. Gloria a Dios. Bienvenidos. Ustedes son bienvenidos a la familia del Señor. Señor, qué bueno que están dando este paso. Son bienvenidos a la familia del Señor. Guau, qué victoria. Pero aquí falta gente. Aquí falta gente que hoy se tiene que reconciliar. Mira, vive Jehová, vive mi alma. Que Dios está llamando gente a la reconciliación en esta noche. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Allá. ¿Quién allá? De este lado hay alguien. ¿Dónde estás? El niño, pero hay alguien más de este lado. El niño, gloria a Dios, por ese chiquito. Pero hay una vida más de este lado. Dios está peleando ahora mismo una guerra fuerte por alguien de este lado. Una vida que Dios le está diciendo, ven, que me perteneces. Que no voy a dejar que el diablo te destruya, ven. Que todo plan del diablo en contra de ti lo estoy quebrantando, ven. Déjame llevar el control de tu vida a quien, a quien Dios le está hablando en ese rincón ahí que tiene que salir de su asiento ahora y decir es para mí esa palabra. Dele la gloria a su padre, dele la gloria a su padre, dele la gloria a su padre. ¿Quién más levanta su mano y dice yo también, pastora? No me, no me dejen, yo también, espérenme, yo también. ¿Quién más? Dios está aquí, vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración. Todo el que está moviéndose hasta acá, vamos a hacer esta oración. Todo el que está ahí en la transmisión y quiere al Señor en su corazón, haga esta oración. Ustedes todos, articulen bien las palabras. Señor Jesús, en esta noche me entrego a ti y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, transfórmame y ayúdame a ser lo que tú quieres que yo sea. Renuncio a todo lo que me ata y desde hoy me consagro para la gloria tuya. Habítame, Espíritu Santo, lléname de ti, guíame hacia todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, prepárame para estar listo para cuando yo parta contigo o para cuando tú vengas por mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Señor, los intercesores oran por ellos, los intercesores oran por ellos, levanta tu mano. Vamos a orar la última oración para despedirnos, levanta tu mano. Esta oración es por liberación. Y yo quiero que todo el que está aquí sepa que estamos entrando en un momento importante como todos los momentos de este servicio. Pero este sobremanera es uno en el que yo te pido que tú, por favor, por favor, prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Nosotros aquí creemos en la liberación de Dios. Nosotros aquí creemos en los milagros. Esta es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo y en la manifestación de sus maravillas. Y yo voy a orar porque aquí hay gente que está bajo ataque. Aquí hay gente que está siendo visitada por demonios en la madrugada. Estás bajo ataque. Hay gente que no la dejan dormir los demonios. Y yo vengo con la autoridad que me ha dado el Espíritu Santo a reprender todo ataque en tu vida. Todo insomnio. Y yo vengo con la autoridad que me ha dado el Espíritu Santo a reprender todo ataque en tu vida. Y yo vengo con la autoridad que me ha dado el Espíritu Santo a reprender todo ataque en tu vida. Ahora estás bajo arresto. Le doy orden a todo espíritu inmundo atacando los cuerpos, estorbando el sueño. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Tú a tu cama. Demonios, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora, fuera ahora. En el nombre de Jesús. Te van. Te van. Te van. Te van. Espíritu de perturbación mental. Que perturba la mente. Que perturba la mente. Que perturba la mente. Que traes turbación a la mente. Que activas el odio en corazones heridos aquí. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora estás bajo arresto. Ahora te reprendo en el nombre de Jesús. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Hay gente quedando libre ahora. Atención. Los sugieres. Fuera ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu inmundos. Se van con un grito. Ahora. 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 Ahora, ahora, no importa cómo hayas entrado, te vas, te vas, te vas, creíste que te ibas a quedar ahí sin ser molestado, te vas, llegó el más fuerte a sacarte. Ay, Dios mío, ay, 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 el fuego, el fuego, el fuego, llegó el más fuerte a sacarte, llegó el más fuerte a sacarte, llegó el más fuerte a sacarte. llegó el más fuerte a sacarte déjamela pasar ella está siendo libre déjamela pasar su aleya me soca sal con un ritmo sal con un mal no es sí 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 no y no pero aún Depresión y opresión espiritual en jóvenes que están aquí. Yo vengo atando y reprendiendo todo espíritu de muerte ahora, de suicidio. La vas a soltar, tú la vas a soltar, la vas a soltar, la vas a soltar. Yo quiero los sugieres conmigo, Dios está aquí. Quiero la gente atenta, Padre, libertad. Demonios de muerte, demonios de muerte, demonios que han planeado muerte para las familias, que han planeado muerte para las casas. Están bajo arresto, violencia, muerte. Dios está aquí, ahí está, atrás. Lo sugieres atrás. Suéltala, te dije. Estales con un grito. Estales con un grito. Estales con un grito. Con un grito, te vas. Con un grito, te vas. Quiero que la iglesia soplo de vida esté pendiente. Atrás, en el centro, en los lados. Liberación de Dios en esta noche. Liberación. Liberación. Gente que llegó atada, se va libre. Gente que llegó atada, se va libre. Gente que llegó atada, se va libre. Suéltala, te vas con un grito. Te vas con un grito. Te vas con un grito. Suéltala. Suéltala. Estás bajo arresto. No tienes autoridad. Brujos infiltrados. Escuchen palabra de Dios. Brujos infiltrados. Escuchen palabra de Dios. Brujos infiltrados. Suá, tuá, tuá, tuá. Escuchen palabra de Dios. Aquí reina Cristo. Aquí reina el que venció los demonios. Aquí reina Dios. Aquí reina Dios. Libertad, 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 libertad. La iglesia adora y los demonios se van. La iglesia adora y los demonios se van. La iglesia adora y los demonios se van. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Suéltala. 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 Suéltala.